Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreide el pelo con peine de marfil Y aunque se despiró ¿Están grabando? ¿Qué son para mí? Mi razón de vivir ¿Y después de que tú estabas sola? Después de que yo estaba sola Es lo mismo Seguían siendo mi razón de vivir Porque al estar yo sola más fuerza me daba Para poder sobrevivir Porque ustedes estaban Existían No estaban cerca de mí pero existían Y sabía yo que tenía que seguir viviendo por ustedes Íbamos a misa Era un domingo Iba a ser navidad Y estábamos en misa y saliendo de misa le dije Creo que estoy en paz Contenta yo, contenta porque pues Un hijo es una bendición Y contenta porque tenía a mi esposo Contenta es el punto de eso Pero feliz, más que nada feliz Los dos estábamos muy felices Pero fue después de misa que le dije Su pasatiempo de él era el trabajo y no yo Eso fue lo que me di cuenta rápido ¿Cómo te sentías cuando él llegaba? Muy feliz Contenta Porque si pasaba el día entero sola Cuando él llegaba me sentía feliz porque me sentía acompañada Y yo había llegado a este lugar que no conocía a nadie Ni nada, ni lugares Yo no salía de la puerta hacia afuera sin él No conocía yo nada para que iba a salir si no conocía Fue Que él tenía un carácter Él podía tener los mil defectos Y se los aguanté, muchos defectos Como él también creo me aguantaba defectos a mí Pero hubo uno Que ese dije yo hasta aquí Porque no era justificable Él tenía la maña o costumbre No sé cómo se le pueda decir De que se enojaba por algo Mínimas cosas Porque no es para actuar así Por mínimas cosas Él tiraba las cosas Y esa fue la última que hizo Por algo que se incomodaba No tiraba Y esa vez fue la última vez que él tiró Que dije yo hasta aquí No vuelves a tirar más Ahí De terminar definitivamente con él Pues pasó tiempo todavía ¿Cuál fue la pregunta que hiciste? En el momento que uno está ya tan desesperado Que uno quiere irse Dejar a esa persona No piensa en lo alrededor Yo no pensé en ustedes No pensé Porque yo dije Bueno los hijos son punto y aparte Siempre lo dije Y siempre se lo dije a él Los hijos son punto y aparte De los problemas Si un día más adelante tengamos Siempre estuve confiada De que los dos Las íbamos a seguir sacando adelante Que todo iba a seguir siendo igual No fui a ninguna persona No pedí ayuda a nadie Sola yo ¿Por qué no? Porque yo nunca he confiado en nadie La única que se puede confiar Es en la madre de uno Pero si tu madre no está cerca de ti No hay nadie más en quien tú puedas confiar Yo no confié en nadie Nunca hablé con nadie de nada Porque él tenía que cuidarlas Como yo cuidarlas también Ese punto no lo pensé Yo pensé en mi mejoría En mi estabilidad En estar yo bien En sentirme feliz Es lo único que yo pensé Y a él solo Hacer las cosas él solo Nunca Nunca Tenía que estar yo siempre ahí Sordita Tú dijeras que después Todos estos años Los hijos todavía son un regalo Claro que sí Porque el mismo amor Yo sigo sintiendo Por mis hijas Lo mismo Si los hijos son un regalo de Dios Un regalo Lo dice uno Porque sientes el gusto De cuando te da alguien un regalo Sientes una alegría Y un gusto Y una felicidad Así sentí yo Cuando nacieron ustedes Se siente un amor tan bonito Siempre los hijos Nunca uno se debe arrepentir De tener los hijos Yo nunca me he arrepentido De tenerlos Lo que es ¿Qué es lo que 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 es la que es lo que es lo que es lo que es? No me he arrepentido Se siente un amor tan bonito Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreida el pelo con peine de marfil Y aunque se despironen no llora ni hace así Pin pon, pin pon, pin pon, pin pon